Desde la Medellín Futuro promovemos la inclusión de nuestros niños y nuestras niñas. Es por eso que celebramos que uno de nuestros aliados, la Fundación Gota de Leche, venga desarrollando un proceso de formación de más de 50 niños y niñas en lenguaje de señas. Todos nuestros niños son importantes y por eso esta estrategia promueve la integración, la equidad y la garantía de derechos en la población de Medellín.